Hace menos de una semana el candidato republicano John McCain anunció a Sarah Palin como su candidata a la vicepresidencia. Pero se ha hablado más de sus trapos sucios que de su conservadora postura antiaborto y pro armas que tanto gustan a la base del partido. Esta semana Palin anunció que Bristol, su hija soltera de 17 años, está embarazada de 5 meses. Una revelación algo desconcertante en una candidata que promueve la abstinencia a modo de educación sexual. Luego que McCain alabara su lucha contra la corrupción en su estado natal, salió a la luz la cercana relación laboral que Palin mantenía con el senador procesado Ted Stevens. Además, la gobernadora de Alaska está siendo investigada por abuso de poder. Y un video de Palin enviando sus mejores deseos a la Convención 2008 de Separatistas de Alaska generó rumores de que alguna vez estuvo relacionada con ese partido. Tenemos la gran promesa de ser un estado autosuficiente gracias al duro trabajo y de ser los más agradecidos a nuestra nación. Muchos se preguntan si McCain ya sabía de todo esto. Mi proceso de análisis fue cuidadoso y me gustan los resultados. En la Convención Republicana los delegados no parecen inmutarse. En cuanto a las noticias sobre el embarazo de su hija, pasa. Sabemos que pasa. Y me alegra que esté a favor de la vida. Representa un estado pequeño, pero es el más cercano a Rusia. Es un estado pequeño, pero tiene un presupuesto de varios millones de dólares. Y Palin maneja ese presupuesto. Ahora no conozco mucho sobre ella, pero me parece bien, parece sólido. Todos están alterados porque es conservadora por excelencia. Sarah Palin hablará en la Convención en la tarde del 3 de septiembre. Gracias por ver el video.